Dentro de lo que era y sacó a Richter, o sea, yo conozco los personajes de Gwen y Gwen usa a Robin y a Lucario, son los mismos personajes que usaban en el... Ahí está, ahí está. No, estaba baiteando. No, estaba baiteando, pero son los personajes que usaban en el 4, lo que era a Robin y a Lucario. La semana pasada nos sorprendió porque sacó a Richter en una reta y lo viajó a Lucario. Y pues ya damos inicio a la match, vemos que Lyon empieza muy agresivo con el ganador como debe de ser siempre. Sí, mira, lo que estamos haciendo Lyon y yo en la pasada es que no debe de respetar nada, o sea, debe de ir por las secciones más honga bonga que existen en el juego hasta que te demuestren que pueden lidiar con ellos. Si le dejas mucho espacio al ganador, te puede hacer mucho daño. Al ganador tienes que meterle mucha, mucha presión para que no lo dejes respirar. Si lo dejas respirar un poco y si le das el esfuerzo suficiente, te puede hacer bastante daño, te puede matar en dos o tres golpes. Sí, sí, o sea, yo iría por lo más loco que hay y los va bloqueando y vas quitando las opciones, pero yo creo que empiezas haciendo puro dash attack y nerf y así hasta que te los empiezan. Sí, y aparte son opciones muy, muy set del personaje, mira, lo clásico, el side beat, te queda para atrás. Pues ya vemos que Lyon le ha estado destruyendo a Gwen. Sí, las que dices, las clásicas de ganador. Las clásicas de ganador, desde que el mono salió en melee, jugar agresivo, agresiva, súper agresivo. Igual en el 4 se volvió un mono más como lento, como que no tenía tanto. Pero le devolveron muchas características muy buenas, o sea, le ganan dos para que fuera un personaje un poco más viable. Y pues ya vemos que Gwen ya quitó la primera story de Lyon. Lyon haciendo un juego de marcenario del escenario. Pero creo que... Para meter miedo, meter miedo. Creo que es más difícil con Vanander, este, aventar un read a un mono que no es rápido. Porque por ejemplo, Robin no va a correr por error hacia ti de tan lejos. Y casi se va a correr. Downer, Downer, Downer. Downer, no, el feguito la salvó. Pero ya iba para el Downer, y Down B, clásico, se salvó con el edge. Y Backer. Oh, qué buen tech. Oh, qué buen tech. Segundo tech. Qué buena jugada, qué buena, qué buena jugada, qué buena jugada. Dos techs, ahí vi. Nuestro amiguito Gwen rolleó para atrás y le leyó eso y... A ver, tan un Down B. Eso estuvo en otro nivel. Porque todos los, todos los roles fueron hacia, no fue rol, fue normal. Sí. Y lo agarró con el Downer y esta vez rodó para el otro lado. Roló para afuera y lo castigó con el Down B y Lion muy bien con esos reads. Sí. Fíjate que lo mejor, lo que nos dio cuenta no es que estaba rodando, no es que rodara hacia algún lugar, sino estaba rodando, no que rodara hacia algún lado en específico, sino hacia adentro del escenario. Es que no importa si roleas para frente o para atrás o que quedas ahí estable. El ganador tiene opciones para poder alcanzarte. Lo más viable cuando estás en un side beat es esperarte que va a ser el oponente y va a ser un wake of attack o hacer un wake, un get of neutral, no sé. Pero hay que esperarse y no precipitarse con los, con los recoveries porque ganando te puede... Hay que ver cuáles le gusta primero, ¿no? Así como dices, te dejas tirado a ver qué hace y lo vas cambiando al control de ahí. Sí, porque lo más, lo más, lo más, lo que hacen los ganadores siempre es que hacen side beat, en cuanto ya meten un golpe. Ahí lo más óptimo es meter un, un gear of attack. Como tienes, como tienes pendiente y tranquilidad, no sé, no, ahí lo puedes, ahí lo puedes contrarrestar. Y pues se va con el Esparta. Un botazo. Sí. Con el Esparta, con el Espartame. Con el Tabut, este, y esos son muy buenos, cubren, cubren mis saltos, es antiaéreo, te cae, te rompe escudos, ¿no? Es un muy buen movimiento. Esos son los otros movimientos que debieron de ponerle en el, de The Brawl, pero, lo dejaron bien Clonote del, del Capitán Falcon de Denile, pero, pero. Mira, fíjate que Lionel es muy fan de hacer O.T. en, en Neutron, está, cree que vas a scendear y hace love bien en Neutron. Sí, pues es un command grab, es un, es una, es una propiedad básica de los Harding Games y el Mono está, se está bloqueando, hace un command grab. Sí. Muy bueno eso, y ya vemos que el, ya, con el Stage, Gwen está como que emparejando con todas las cosas. Sí, Lion fue por, por daño mental. Daño mental, sí. Sí, y ahí lo que tú explicabas, el Mono, o sea, Gwen se quedaba en Shield y, y Lion con el Odd-V para hacer más daño. y, y, pero, es, es a lo que me refiero, o sea, se precipita mucho en el, en el regreso y, y, y este, y Lion, pues le, le da chance de, de castigarlo. Sí, sí. Y, hay que esperarse un poco para que para poder contrarrestar el Punish del Lion. Mira, creo que está yendo por, hace un momento que tira el proyectil y le salta, ¿sí? Sí. Y le salta, creo que debería tirar el proyectil y el resto para atrás, como que debería campear un poquito más, al menos para ver qué hace, porque quiere sacar buen daño, fíjate que le saca buen daño y se avienta y pierde la ventaja, o sea, que hace un trancazo Ganondorf y todo lo que por lo que trabajaste te lo quita en uno. Y pues ya vemos que el Ayer se lo llevó con un downbeat fuera del stage. Qué extraño forma de desgardear con el Ganondorf.